No hace el tape, entonces estoy tratando de poner los vestidos. No, 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 no. No, 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 no Tienes razón. ¿Tienes como computadora ya está encargado? En la mía, en la... Sí, yo creo que tiene que ver también en grande con la conexión, porque yo sé que allá en México, en muchos lugares, la conexión es terrible comparado con aquí.